Así que, vamos con la temita, dice, tú eres un bombón Para que lo bailes en casita Oye Tú eres un bombón Tú eres un bombón Y yo que soy tan feo Yo un zapatalo Y yo chamada de cuero Y yo un zapatalo Y yo chamada de cuero Oye Oye Un, dos, tres, cuatro Tú eres un bombón Y yo campeo Tú eres un bombón Y yo campeo Y yo un zapatalo Y yo chamada de cuero Y yo un zapatalo Y yo chamada de cuero Y eso va para ti, puro sabor 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 Así es, se cansó, está cansada de tanto bailar Le recordamos nuestra línea de mensajes Y eso va para ti, puro sabor 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 Y eso va a ti, puro sabor El único que te acuerdo que aquí en el norte yo nacido Pongo al cajón Y llegó el baquero Tengo mi culacho y no puedo dejar A muy respeto la vida Y me conformo con bailar Yeah, yeah Se baila en casita, se baila en casita Vaquero, vaquero, hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero, me diga el toso y nego Vaquero, vaquero, hago siempre lo que quiero Vaquero, vaquero, me divierto sin dinero Yeah ¿Cómo se baila en casita? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Allá paramos también a la viola, a los ojos de rodilla, se suena Ay, ay, ay Cuando te miro a los ojos No es mejor, me faltes Y quiere que me desanas Para probar tu voz Me muero porque me quieres Por tenerte entre mis brazos Y decirte al oído Mira, mía, te quiero tanto La de los ojos negro me tiene loco Tiene todas las cosas que me toco nunca Con su mirada en el corazón me alborota La de los ojos negro me quita los ojos Muevelo Obra Sabroncito Otra vez Para la gente que no puede hacer temita se llama Manoso Polar Dice Bueno Yo quiero contarle a dos Lo que a mí me sucedió Con mi corazón lo pico Mira lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Que era un monstruo grande y polar Que me quería robar Porque me iba a mí me convirtió Te necesito